Música Hola, queremos presentaros el curso de interpretación de planos mecánicos. Este curso está dirigido a ingenieros, diseñadores industriales, diseñadores de producto, profesores, estudiantes y en general todas aquellas personas interesadas en la interpretación de planos mecánicos y que necesiten saber realizar la interpretación de esta tipología de planos correctamente. Los contenidos del curso son muy amplios y abarcan 12 temas, con sus correspondientes ejemplos y ejercicios prácticos. El tema 1 trata sobre el dibujo técnico, clasificación y tipos de formato de papel. El tema 2 trata sobre las normas de representación de planos, incluyendo las normas DIN, ISO y UN. El tema 3 versa sobre las líneas y texto, indicando los tipos de línea, normas, cajetines, etc. El tema 4 trata sobre las escalas, indicando los tipos de escalas, las normas de aplicación y el uso del escalímetro. El tema 5 trata sobre la representación de piezas, indicando los sistemas de representación, proyecciones, vistas, cortes, etc. El tema 6 trata sobre el dibujo de conjunto y despiece, composición de planos, normas, listas de despiece, etc. El tema 7 trata sobre la acotación, tipos de cotas, exposición de cotas, casos particulares de acotación, etc. El tema 8 versa sobre los estados superficiales, indicando la simbología, indicadores, rugosidad, acabados superficiales, entre otras cosas. El tema 9 trata sobre la tolerancia de medida, ajustes y mediciones normalizadas eje agujero. El tema 10 trata sobre las uniones desmontables, uniones atornilladas, pasadores, chavetas, etc. El tema 11 trata sobre las uniones fijas, simbología de soldadura y uniones remachadas. El tema 12 trata sobre la interpretación de planos de tuberías, tipo. Es importante mencionar que este curso, además de ser interesante para las personas que necesiten saber leer e interpretar correctamente los planos mecánicos, también es de interés para los dibujantes y delineantes industriales de este tipo de planos, que encontrarán aquí toda la información y normas indispensables para poder realizar este tipo de planos correctamente. Finalmente, queremos manifestarles nuestra más sincera intención de realizar un curso que verdaderamente sea de utilizar para los alumnos a los que está dirigido y que realmente pueda ser de aplicación práctica en el mundo laboral una vez finalizado el curso.